Un poquito quieto, pero es común en esta época para nosotros merman las ventas, sí, sí, sin duda. Creo que el productor siempre está sembrando, sigue sembrando, pero la época del año, o sea, no se puede, hay muchos cultivos que son de nuestro clima, justamente cálido, no se están haciendo, cultivos invernales no son muchos, entonces merman la aplicación de productos agroquímicos, herbicidas, baja por la misma temperatura, baja la actividad de la planta, baja la actividad del consumo de herbicidas, lo mismo insecticidas, todos los insectos son animales de sangre caliente, entonces justamente no son problemas hoy y entonces no se venden insecticidas, fertilizantes, al haber menor actividad de la planta, no fertilizan mucho porque justamente no aprovechan la planta, pero no porque el productor esté produciendo menos, el productor siempre está... Es la época del año. Es la época del año. Con respecto a las semillas, ¿aumentaron los precios, se mantuvieron en esta época del año? No, no tanto por la época, o sea, los productos aumentaron, la mayoría están en dólares, aumentaron justamente en diciembre, aumentaron mucho, ahora está bajando el dólar, o sea, llegó a 16, ahora andan en 14, o sea, bajaron, se van acomodando al dólar, o sea, aumentaron mucho, fueron hasta 16, y ahora de 16 a 14 bajaron los productos. ¿Tanto insecticidas como semillas, lo mismo? Sí, sí, están todos, la mayoría de nuestros productos están todos en dólares, todos en dólares.